Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector porcícola de esta semana. A un mes del Congreso AMBECAF, platicamos en exclusiva con su presidente el médico Salvador Espinoza, quien nos narró como la necesidad de capacitación global, ha guiado los trabajos para transitar de un ciclo de conferencias a un Congreso internacional, además de dar detalles del evento a celebrarse del 8 al 10 de febrero. Ernesto Hermosillo, presidente de Come Carne, informó que en 2022 México presentó un déficit productivo de 2 millones de toneladas en el rubro cárnico. En todo el año pasado se generaron 8.9 millones de toneladas en cerdo, pollo, res, caprino y ovino, mientras que el consumo ascendió a 10.9. El faltante fue solventado por las importaciones. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas se reportó que hasta noviembre México registró un consumo de granos y oleaquinosas de 55 millones de toneladas. La producción local apenas alcanzó los 28 millones y las importaciones. Aún con descenso, cifraron poco más de 27 millones. El resumen, nuestro país sigue siendo deficitario en estos comoditis. De acuerdo con el CIAP, de enero a noviembre los estados de Jalisco y Veracruz encabezaron la producción pecuaria, el primero como máximo productor de pollo y res y el segundo como líder en el sector porcícola, la ganadería de leche y en huevo para plato. El Estado de México y Zacatecas lideran la producción de ovino y caprino, respectivamente. En Alemania celebraron que durante el año anterior, los casos de fiebre porcina africana registrados en el continente europeo disminuyeron en casi 45% versus 2021. La mayor caída se hizo presente en el rubro comercial al reducir las incidencias en más de 70%. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.